La florista sevillana En sus ojos la esperanza, en sus labios la sonrisa Traigo claveles del parque de María Luisa Claveles de España Claveles y alegrías Vendo claveles Y en esta flor el color De la boca primorosa De una mocita garbosa Que muriendo está de amor Vendo claveles Vendo claveles Lo mejor de los jardines pa' las mujeres hermosas Nardos, claveles, jambines y rosas Las flores dan alegría Apenadán y dan consuelo Son pedacitos de cielo De Andalucía Claveles de España Claveles y alegrías Vendo claveles Aquí le doy un clavel Envidia del mundo entero Con que se premia el torero Que triunfa en el redondel Claveles de España Claveles de España Claveles y alegrías Vendo claveles Claveles y alegrías